Next Floor es un brillante cortometraje del afamado director de Quebec Denis Villeneuve, una fábula extremadamente ingeniosa y original tanto por su guión como por su gran diseño visual. Durante un lujoso y opulento banquete, once variopintos comensales participan en un festín de lo más abundante y grotesco, alrededor de los cuales se mueven tres camareros y una pequeña orquesta, todo bajo la supervisión de un inquietante metre. En contraste con el lujo del festín, el salón en el que sucede el banquete es amplio, pero de aspecto lúgubre y decadente, con una gran lámpara de araña de cristal iluminando la escena de atmósfera densa. Los invitados parecen representar estereotipos de poder de la clase elitista, social y dirigente que no acabamos de asociar como personajes contemporáneos por ese halo de anacronismo que envuelve su vestuario. Y además están cubiertos de una capa de polvo que tendrá su explicación después. Son servidos sin parar por entregados camareros que les ofrecen una ingente cantidad de platos, de aspecto vil y grotesco, carne animal principalmente. Como si de trofeo se tratara, van pasando aves antílopes, escualos y hasta criaturas en peligro de extinción, como el rinoceronte. Van devorando los platos en un ritual compulsivo e inusitado. La excitación de este frenético intercambio nos hace comprender que algo está a punto de suceder, hasta que nos muestran el hundimiento del suelo bajo la mesa de los comensales. Que van cayendo de piso en piso sin que esto sea inconveniente para reanudar el banquete, ya que en un plano contrapicado vemos que no ha sido la primera vez. Tampoco para el metre, los camareros y la orquesta, que son conscientes de lo que pasa y se apresuran a bajar por las escaleras en un tono caricaturesco para seguir con su labor de servidumbre. La música de orquesta intenta devolver algo de civismo al convite, pero aquí no hay conversación educada. Solo gente devorando en una molesta cacofonía de cubiertos y deglución. Prácticamente no hay diálogos, salvo por las inteligibles órdenes del metre hacia sus entregados empleados. Y claro, cómo no, por la orden inexorable que transmite al intercomunicador cada vez que caen de planta. La mayoría de los comensales se muestran en actitud codiciosa y descarada. Solo algunos parecen meros testigos, como el hombre en estado vegetativo que se alimenta mediante sonda, o la mujer que tiene un atisbo de duda o arrepentimiento, pero que se ve arrastrada inevitablemente en esta vorágine de codicia y gula. Solo hay una persona que parece saber muy bien a lo que estamos asistiendo, el inquietante metre, personaje con quien comienza y termina el corto. Siempre con esa expresión sardónica que incluso rompe la cuarta pared, como si nos advirtiera de las consecuencias de estos actos. El corto es una crítica alegórica de la avaricia de la clase dirigente y de las élites decadentes que consumen sin restricciones y de forma sistemática los preciados recursos del planeta. Los personajes de esta historia son testigos del colapso que originan, pero no se responsabilizan de sus acciones, dejándose llevar por la gula y la codicia, trascendiendo el umbral de lo tolerable, descendiendo en caída libre a un pozo cada vez más profundo, como si del infierno de Dante se tratara, acompañados de la ostentosa lámpara de araña, epítome de la poca esperanza que les queda. En una segunda lectura, no tan obvia, si hacemos caso a la teoría de las pulsiones de Sigmund Freud, estamos asistiendo a un festín de deglución como impulso de muerte. Como si no fuera suficiente comer para vivir, sino que es primordial comer para morir. El espectador se enfrenta a una realidad disfuncional, a una experiencia alegórica de la violencia y brutalidad, transfigurado en algo excéntrico e inquietante que esconde un germen de locura. La fotografía del corto, de carácter expresionista, nos recuerda a esos ambientes densos del cuadro La Clínica de los Huesos, de Thomas Ickins, plagado de personajes grotescos, a lo felinil, que navegan entre esa crítica a los excesos aparentes de la burguesía, que ya inmortalizara a Luis Buñuel en muchas de sus películas, como El ángel exterminador, El discreto encanto de la burguesía o El fantasma de la libertad. Dentro de este universo surrealista, es posible establecer otro paralelismo con el mundo visual de Peter Greenaway y su película El cocinero, el ladrón, su esposa y su amante, así como con la inefable bomba calórica, moral y visual en La gran buf, La gran comilona, de Marco Ferreri. El cortometraje fue idea de la filántropa Phoebe Greenberg, a Dalit de las Artes en Quebec, ciudad canadiense donde compró el edificio en ruinas que vemos en el corto, situado en el downtown quebeques, y que actualmente es el centro fi de arte contemporáneo. La idea de Greenberg era preservar la memoria del edificio original, una antigua fábrica de cristal y lámparas, de ahí el protagonismo de La lámpara de araña, a través de un cortometraje y de manera creativa. Greenberg se puso en contacto con el entonces emergente Denis Villeneuve, fascinada por la secuencia inicial de su película Maelstrom, donde vemos a un grotesco pez ejerciendo el papel de narrador de la película. Ambos, junto a Jacques Davids, guionista de Politecnique, siguiente película de Villeneuve, dieron forma a Next Floor, que debía contener tres condiciones, una relación con el teatro del absurdo, lo grotesco, y que sucediera alrededor de un banquete como símbolo de la promulgación de poder político y social. En el guión inicial destacaba el personaje descartado de un camarero de corta estatura que ejercía de alivio cómico, pero decidieron descartarlo para que el mensaje fuera contundente y el público se centrara en los comensales y el personaje del metre. Pese a ello, el corto sigue conservando ese halo bufonesco en varios pasajes. Si combinamos un gran guión, un diseño de producción impecable, un CGI muy bien integrado y el acertado diseño de sonido, que es el 50% del corto, no nos extraña que Next Floor obtuviera más de 43 premios internacionales, entre ellos el prestigioso premio en la Semana Internacional de la Crítica en CAN 2008. Y ya tirando para casa, también obtuvo el premio del jurado al mejor cortometraje en la Semana de Terror de Donosti. No podíamos pasar por alto las comentadas similitudes argumentales y estéticas que Next Floor comparte con la posterior El Hoyo, la película de Galder Gastelurrutia. Las dos son alegorías sobre la avaricia y la sociedad de clases, algo muy reiterativo en el cine, usando un edificio como metáfora de la caída de la clase alta, deudor de la novela High Rise de J.G. Ballard. Pero sin duda, es en el aspecto visual donde hay más puntos en común, en los planos de talle de los grotescos platos de comida justapuestos a los planos de las caras de los comensales, o el desplazamiento hacia abajo que rige toda la acción... En fin, circunstancial, feliz coincidencia... Nada de esto resta un ápice de interés de ambos trabajos. Obvio. En definitiva, Next Floor es un cortometraje que se presta a muchas interpretaciones y que recompensa con sucesivos visionados gracias a la narración abierta de Villeneuve. Lo único seguro, aparte de su ácido mensaje hacia las miserias elitistas, es que a los que proceséis el veganismo, probablemente os habrá removido el estómago. ¡Vaya! ¡La lamparita! ¡A tuta l'heure! ¡A tonoskino! ¡A tonoskino! ¡A tonoskino!